Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hacer un haul de muchas compritas de maquillaje que hice y algunas cositas del cabello, de belleza y cuidado. Si les interesa algún producto de estos me cuentan y me lo dejan en los comentarios y después te lo hacemos reseña o algo así. Ahorita es hora de que yo diga, let's go. Vamos a empezar con este matificante que es de la marca Ana María, es una marca colombiana. Este tiene un precio de $25.000 pesos y promete controlar el exceso de grasa, el libre de aceite. Está muy chévere, me ha servido mucho. Ahora vamos a seguir con esta prebase de sombras que es de Essence. No es una marca colombiana y europea pero también es muy económica. Y la podemos encontrar nomás en ese éxito y la 14. Vale $11.500 pesos y me ha servido mucho también. Vamos a seguir con perfilador de ojos Long Lasting. Este también es Essence y vale $6.500 pesos. Está chévere. Este es como para la parte de abajo del ojo, me ha gustado mucho. Ahora vamos a seguir con este corrector facial de alta cobertura. Es de Saison de la línea nueva que sacaron, Studio Look. Este tono es medium, es muy chévere, también es muy económico. $13.000 pesos lo conseguí. Bueno, vamos a seguir con varias brochitas. Esta es de contorno. A mí no me encantó. Tenía otra y la cambié por esta. Es muy suavecita. Es muy fácil de encontrar. Fikari. Esta costó $6.500 pesos y es súper suavecita. Y es grandecita. Es para esta parte de aquí. Esta brocha para polvo. Esta es marca Encore. Es súper bonita, como de lujo. Esta costó $8.000 pesos. Y es muy suavecita. Yo la uso como para difuminar lo que tengo en la cara. Esta es una brocha de regalo de Saison. Esto yo no sé ni para qué lo voy a usar. No lo he botado porque de pronto me sirve para las mascarillas. Pero es muy dura, agresiva, pica en la cara, pelo de loco. Estas dos que me encantan. Todas las demás que tengo son más como brochitas negras y así pues que funcionan muy bien. Pero bueno. Estas son hermosas. Son divinas. Esta la uso para el rubor y esta para difuminar el bronceador. Estas cada una costaron $15.000 pesos. Este es un lápiz delineador de labios. Miren, miren con su sacapunta y es súper económico. Es de la marca Color Factory by Sammy. Y costó $2.000 pesos. Este es el tono Palo de Rosa y es súper lindo. Voy a continuar con la marca Sammy. Por acá tengo una sombra que me ha encantado. Es hermosa. Es el tono 52 Canela. Me sirve muchísimo. Siempre la uso para la sombra de transición y es lo mejor. Es divina. Esta tiene un costo de $5.000 pesos. Ahora tengo el polvoronceador de Col. Que realmente es un iluminador. No sé por qué se llama polvoronceador. Vienen con su estuche. Ya les voy a mostrar ahí. Un súper espejo. Miren, miren. Es súper suavecito y es hermoso. Este tiene un costo de $25.000 pesos. Y hay otros dos tonos. Como para pieles más oscuras, no bronzadas. Tengo esa máscara de pestañas que yo la uso. Es como fijador de cejas. Es de Saison y es transparente. Este tiene un costo de $14.000 pesos. Bueno, volvemos a la marca Sammy. Estos los he utilizado bastante. Son polvos translúcidos para matificar. Se llaman Día Luminoso. A mí me ha gustado porque tiene como un subtono amarillo. Entonces no queda uno como un fantasma. Lo uso sobre todo como para sellar el corrector aquí. Para que se quede como iluminado. Y continuamos con este que también es un polvo suelto de Sammy. Este es un bronceador. Se llama Atardecer Dorado. Yo casi no lo uso porque tiene como mucha glitter. Y a veces no lo uso tanto en la cara sino como en el cuerpo para iluminarme estas partes. Cuando se me den, no voy. Da un brillo súper bonito. Pero la cámara la alcancé a captar. Y lo mejor de todo es que uno lo abre y esta vaina huele a chocolate. A chocolate como el que uno parte. A chocolate. Ese huele delicioso. Estos dos tienen un costo cada uno de $9.000 pesos. Seguimos con Sammy que este es algo que me enamoró. Me encanta mucho. Creo que fue lo primero que compré de Sammy. Esta paleta de contorno. También les guardé el estuchecito. Te cae todo. Y bueno, con toda paleta que tiene como... Es como iridescente. Es muy lindo. Uso estos dos como contorno. Y siento que me dan como el tono perfecto para mi piel y que no quede como tan marcado. Y este iluminador también es una cosa bellísima. Miren, es súper lindo también. No tiene como partículas de glitter sino que es satinado. Es bellísimo. Y esta paleta vale mucho la pena. Tiene un precio de $23.000 pesos. A eso la conseguí. Vamos a seguir con otra marca de catálogo. Es Essica. Esto es un polvo contorno profesional. De esta que tengo que decir. Tira de una brochita. Que es un poquito más amigable con la cara. Igual no es que me guste mucho tanto. Lo primero que les puedo decir. Esta vaina huele súper delicioso. Huele como alusión de hombre. No se huele muy rico. Pero tenemos un problema. O sea, díganme ahí que se ve. O aquí que se ve. Es como que pigmenta muy poquito este iluminador. Como que sí pigmenta. Que no lo había probado mucho porque es muy blanco. Puede servir como sombra. Y se ve muy bonito. Es como satinado. Uy, me sorprendió. Se ve muy bonito. Pero no lo he probado. Pero esto, a ver. Si algún día pigmenta. Si ustedes ven algo me dicen porque yo no. Es como que me decepciono totalmente. Pues nada. Y no. Es una falta de respeto. En serio. No pigmenta. Este tiene un costo de $31,900. Pero muy caro. Para no pigmentar. O sea. ¿Qué tal? O sea, la paleta de Samy cuesta $23,000. Y trae el doble de colores. No. Ahorita voy a seguir con Mirelie. Es una marca que me encanta. Apenas la probé. Porque estaba participando en un sorteo. No gané. Pero bueno. Fue muy chévere la experiencia. Entonces pedí algunas cosas como para probar. Y me encantó. Estas sombras son hermosas realmente. Primero. Esta sombra. Se llama terracota. Es una sombra compacta. Miren esto. O sea. Miren. Esto. Como pigmenta. Es una locura. Es muy bonita. Estas tienen un precio de $5,900. Y dicen que tienen vitamina E. Ahora. Esta. Que es la color melón. Es como un rosadito. Yo la uso para cambiarle el subtono. Por ejemplo. Esa que les mostré de Samy. Es naranjita. Pero a veces cuando me echo esta de primera. Queda como un color más rosa. Es muy bonito. Hace un muy buen trabajo. Aunque pareciera que no pigmentara mucho. Pero sí lo hace. Miren. Sí pigmenta me enteras. Esta también vale $5,900. También es sombra compacta. Ahorita les voy a mostrar una belleza que le sucedió un accidente. Miren. Se accidentó. Les voy a mostrar. Se cayó. Y le pasó esto. Lo que yo hago es presionarla. Para que quede un poquito compactada. Realmente esto. O sea, hay la ven blanca. Yo no sé si ya de punto han visto esta sombra. Pero es hermosa. Es mágica literal. En el tono iris. Y bueno. Con lo que me queda el dedo les voy a hacer el sueño. En ella. Es como tan suavecita. Que parece plastilina. Entonces. Un poquito más seca que la plastilina. Pero se va a moldear. Y eso me ayuda. Esta tiene un precio de $6,900. Te les voy a mostrar. Lo voy a difuminar. Porque tengo mucho producto. Entonces no va a quedar como realmente la sombra. Listo. Ahí creo que ya está dando como su efecto mágico. Como queda visos morados. Esto es muy unicornio. Es muy lindo. Lo amo. Ahorita les voy a mostrar otra sombra compacta. Esta es negra. Y a veces necesitamos como oscurecer un poquito más la cuenca. Para darle como más intensidad al maquillaje. Miren esto. Creo que esta es en el tono black. No tiene tanta intensidad como esta. Pero para lo que yo la he buscado. Hay que trabajarla a ver. Si realmente es como bien, bien pigmentada. Listo. Ahorita vamos a continuar con este rubor. Ellos tienen como 8 rubores. Y yo escogí este porque pedí online. Como que los colores realmente no son muy coherentes. Este hoy lo usé como sombra. Y es la que tengo aquí en la cuenca. Me encantó. Este color es digno. Este color se llama cappuccino. Mega pigmentado. Cuando lo vayan a usar de rubor tengan cuidado porque el payasito. Y este es totalmente mate. A mí me gustó mucho como se ve en mi tono de piel. Realmente como que cambia mucho. Se ve un poquito morado. Es como fuccia. Bueno, da todo. Es hermoso. Les recomiendo esta marca. Yo sé que no es muy conocida. De pronto apenas se están dando a conocer. Pero es muy bueno. Ahorita vamos a seguir con estos dos lápices delineadores. Este lo pedí. Es el negro. Eso es un solo pasón. Pigmenta bien. Para la línea del agua. No es que me sirva así muchísimo. Es suavecito. Es cremosito. Este otro fue un regalo. No sé qué me mandaron de Mireli. No sé por qué. Pero me lo mandaron. Muchas gracias. Y es café claro. Estos tienen un costo de $4,900 cada uno. Y no les dije el rubor. Cuesta $5,900. Aquí les muestro este café claro. Este lo siento muchísimo más cremoso. Ahora les voy a mostrar. Este me encanta. Si no es que se me cae y se riega. Y es como... Es difícil trabajar con él. Pero bueno. Este es el glitter color granate. Este lo pueden conseguir por $5,500 pesos. A ver. Voy a coger un poquito de acá. Afuera. Esto pigmenta. O sea, es un pigmento realmente. Sí es satinado. Pero es un pigmento... O sea. Miren esto como se traspasa. Es hermosísimo. Tiene así chiquitico. Pero realmente yo creo que esto rinde un montón. Ay. Se me olvidó una brocha. Esta es la que uso junto con la sombra negra. Es bien durita. Si pueden ver. Me encantó. Es muy lindo. Miren. Tiene esto como holográfico. Jeje. Y esta la uso para poner el color en esta parte de aquí. Como ubicarlo. Y ya con otra la difumino. Porque esta es bastante grita. Y mis ojos... Generalmente los ojos son sensibles y los míos un poquito más. Esta costó $6,000 pesos. Voy a hablarles mal de algo. Es que... Oye. O sea. Estas pestañas. Si las ven en las burbujitas de Essence. No las compren. A menos de que sea para Halloween o algo así. Terrible. Pestañas de vaca mil. Pero vaca postiza operada. O sea. Es que son demasiado grandes. Y si al cañar no hay grandes. Y no sé por qué las compré. Estoy pura obsesión. Esta me costó $10,000 pesos. Y lo único bueno es como el pegante. Pero luego compré otro pegante. Ahora unas que sí me gustaron. Estas marca Inventage. Estas son las $160. Y estas sí me gustaron. Porque aquí al inicio son como más corticas. Bueno. Estas son el número $160. Se ven naturales. O sea. Si son largas. No son tan tupidas. Pero se ven naturales. Como que... Hacen la forma más o menos de lo que serían las pestañas naturales. Que de pronto como que aquí están corticas y van creciendo. Estas cuestan $4,000 pesos. Y les voy a mostrar unas que yo a veces... Uso. Si quieren que les muestre cómo me las pongo. Estas son pestañas pelo a pelo. También se las recomiendo si quieren como un efecto más natural. Generalmente la gente no se da cuenta que no las tiene puestas. Vamos a continuar con este plumón. Que ya les hice un versus de este y el de Sammy. Este es el de marca Kohl. Con secado rápido. Y ahí les conté todo. Vayan a ver ese video. Se los dejo por aquí. Este costó $9,000 pesos. Continuamos con este. Este es el de Sammy Perfect Eyeliner. Funciona muy bien. A mí me gustan mucho estos delineadores en plumón. Ahorita les muestro otro. Este costó $9,500. Sigamos con ese. No lo he destapado. Vayan y vean la reseña si ya está. O espérenla por aquí en mi canal. Es de Nylen. Este costó creo que $8,000 pesos. Ahora les voy a mostrar el pegante Duo. Viene así. Este. Futsia. El que seca en negro. Este costó $15,000 pesos. Y realmente como que se fusiona con las pestañas. Luego si tú te haces un delineador lo puedes cubrir perfectamente. Y no se ve el pegante. Esto dura un montón. O sea. Es muy bueno. Este es un jabón facial de Ana María. Que viene con piel y lanolina. Controla el exceso de grasa sin resecar la piel. Pronto les voy a contar cómo me ha ido. Miren. Este costó $6,000 pesos. Es muy económico. Les voy a mostrar cómo estos son mis primeros productos de ELF. Cada rato quería. Y entonces había como una promoción. Y pedí este. Los pueden encontrar en una tienda de Instagram. Que fue muy bueno. Se demoraron un poquito. Pues porque lo traen y todo el cuento. Pero es muy seguro. Este en promoción me costó $15,000 pesos. Este es rubor y bronzer en polvo. De la marca ELF. Viene así. Este es el tono. Saint Lucía. Viene así. Esta cosita me encanta. Pero se mancha mucho. Y ya está sucia. Bueno. Viene así. Tiene un espejote. Y realmente pues los colores son muy bonitos. Son satinados los dos. Tanto el bronzer como el rubor. Son un poco polvositos. Pero pues funcionan muy bien. Se los voy a mostrar. Este es el bronzer. Son suavecitos de tomar. Este es un poquito como más granulado. Porque tiene como el glitter un poco más grandecito. Este. A ver. El bronzer allí no es que. O sea tampoco es que pigmente muchísimo. Pero creo que es mejor que los otros esos de Jessica. Este me gusta. Es como todo satinadito. Tiene esas partículas. Sino que pues a veces son como muy grandes. Realmente. No sé. Si me gusta. Como que no superó mis expectativas. Totalmente. Y algo que si me gustó mucho de él. Que me han servido muchísimo. Es este sellador de maquillaje. Este costó dos mil pesos en promoción. Es un tarrito. Pero realmente no es muy grande. Solo yo como por aquí. Promete ayudar a prolongar el maquillaje. Y lo que más me gusta. No sé si lo alarga realmente. Pero me gusta que. Le da como un aspecto vivo a la cara. Ahorita sigamos con. Este chiquito aquí. Que ya se le está borrando el nombre. Ya llevo casi casi un mes probándolo. Pronto van a ver. Y les voy a contar de este. Se llama pestañas de unicornio. Es de un lugar en Cali. Que se llama Olala. Son como varios aceites. Varios ingredientes naturales. Es para. Ayudar a crecer el pelito. Entonces en las pestañitas. En las cejas. Este costó. Ocho mil pesos. Si es mini. Pero el rinde. Ahora sigamos con. Esta esponjita. A ver que aquí está un poquito sucia. Porque. La usé. Ahorita para. Maquillarme. Costó 7500. Es muy suavecita. Es más suavecita. Que la que tenía antes. Pero creo que lo suavecita. Tiene como una. Como si le hubieran metido la uña. Aunque pudo haber pasado. O sea mis gatas hacen eso. Entonces no sé. Esa esponjita es de la marca Tenea. Y la pueden encontrar muy fácil. Ahorita vamos a seguir con Maybelline. Este delineador. Que es un recomendado. De una youtuber. De Rosy McMichael. Ella siempre dice como que no. Esto es lo máximo. Se llama Lasting Drama. Y sí. Es lo máximo. Es espectacular. Es contra agua. Sirve un montón para alinear el agua. Y no queda como que hay. El gris. O sea es negro. Intenso. Una cosa loca. Es como demasiado negro. En la vida es un gel. Entonces por eso pues como de pronto la diferencia. Porque nosotros simplemente son lápices. Yo quiero saber de que están hechos. Pero son lápices. Y este dice que es un gel. Y esto es magia. De verdad. Costó 24 mil pesos. Pero yo creo que los vale completamente. Ahora les voy a contar un poquito. Este rubor de Saison. Este es en el tono. En el tono pinkies. Este es como. Ahí van a ver. Lo polvoso que es. El tono es muy bonito. Pero es demasiado polvoso. Como salmón. Algo así. Creo que aquí se ve. Miren. Aquí veo y empieza a ser como. Es demasiado polvoso. No me arrepiento. Porque tiene un tono muy bonito. Y pues que le queda muy bien a mi tono de piel. Aunque es que creo que algunos rubores. Como que esa característica existe. Ya hay mucho. Este costó creo que 14 mil pesos. Vamos a seguir con otro rubor. Que es un tono un poquito parecido. Ve a ella pegada a la cámara. Listo. Entonces les voy a mostrar este. Que es un rubor de Bogue. Yo nunca sé cómo decir eso. Bueno. Este es el tono coralino. Chicos sucedió un problemita con la cámara. Y no grabó. Entonces yo ya había hecho todos estos swatches. Les voy a mostrar de qué son. Este primero es de Saison Pinkies. El segundo es coralino de Bogue. Este costó como 3 mil 900. 3 mil 500. O algo así. Este de acá es salmón. Un rubor mineral de Sammy. Este es satinadito. Entonces bueno. Ahí vas viendo la diferencia. Este es como más boom. Este es como más cafezoso que naranja. Tiene los dos tonos. Pero es más tirando al café. Y este satinadito. Este cuesta 4 mil pesos. Y este de acá también. Lo presentan como un rubor. Pero realmente yo lo utilicé. Fue como un asombro. Es el que yo tengo aquí. En la cuenca del ojo. Que me falta mostrarles. Este de acá. Es un bebé doble. Grande. Tiene así en esta cajita. Este es en el tono fucsia. A mi cosméticos también. En esta cajita. Tiene estos dos colores. Acá trae el espejo. Y una brocha. Señores. Bueno. Yo no sé. De pronto habrá niñas a las que les sirvo. Pero a mí me parece demasiado brusco. Les voy a mostrarles los dos colores. Por separado. Y juntos. Listo. Y bien fucsia. Y este es más como peach. Miren combinados. Ahorita pasamos a la marca. I love peach. Que es colombiana. Este. Les voy a hacer una reseña. De este par de bebés. Quédanla por ahí. Porque quiero hacer como una serie. De pronto. Productos colombianos. Orgullo colombiano. Es una tinta iluminadora. Por aquí la tengo. Es líquida. Por aquí está el labial. Que es en el tono bubu. Esta tinta. Es sunshine mimosa. Es como doradito. Y realmente ayuda mucho. Como a potenciar el iluminador. Me encanta. Y los dos cuestan 19.900. Ahora vamos a seguir. Con cuidado de la piel. Les voy a mostrar un par de cositas. Y luego con el cabello. Y aquí realmente. Solamente hay como dos marcas. Empecemos con este. Que es Tess Blanc. Es una marca coreana. Me acabo la hidratante. Y quise probarlo. Lo que pasa es que este es. Bambú sleeping pack. O sea. Para la noche. Solo se puede usar en la noche. Tiene 160 gramos. Es bastante grande. Este tarri. Está genial. En serio. Es como una cremita. Huele rico. Tiene una textura muy chévere. Y como que se absorbe muy bien en la piel. Mi piel es mixta. En estas zonas como más. Se quita o normal. Y acá en la zona T. Tengo grasita. Pero me ha funcionado muchísimo. Para las dos. Antes de este. Uso este tónico. Para ayudar. A que se absorban más los productos. Este me ha ayudado. Ya me acabó un tarro entero. Me duró bastante. Este es de la marca Milagros. Que es una marca colombiana. Los componentes son muy naturales. Y me ha gustado muchísimo. A mí personalmente me ha servido mucho. Pues cada persona reacciona muy diferente. Pero a mí me ha servido mucho. Para el acné. Para las manchas. Me ha gustado bastante. Por último les voy a mostrar estos tres productos. Este son de Milagros. Este es su chocolate para el cabello. Yo lo uso como termoprotector. Y huele. O sea literal. Es chocolate. Me ha ayudado mucho. Yo tenía como el cabello estancado. Y este. Y este. Que es el tratamiento de frutas. Esto es un milagro literal. A mí. Me funcionó muchísimo. Y en serio me ha hecho crecer demasiado mi cabello. Y a estar muy bonito. Tiene unos componentes muy buenos. Este es de web. Es el repolarizador también de Milagros. Huele a coco. Estos tratamientos son lo mejor. Les voy a presentar todo lo que tenía. Por ahí. Como les digo en la pantalla. En la cajita de descripción. Les dejo como toda la información que os falte. Y así. Listo chicos. Terminamos. Terminamos. Y quedé toda llena de cosas. O sea. Bueno. Ya les mostré todos mis productos nuevos. Ya saben. Si algo les interesa. Me cuentan en los comentarios. Si esto les gustó. Dale manita arriba. Comparte. Suscríbete a mi canal. Y activa la campanita. Para que puedas ver mis videos. Apenas salgan. Y YouTube te avise. Les dejo por acá. En algún lado. Mi Instagram. Para que vayan en chismos. Se ven por allá. Por allá hay otras cosas. Fotos. Contenidos. Para que vayan y vean. Les agradezco mucho por verme. Y espero esté muy muy bien. Y pasen una muy bonita semana. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!